Eres feliz Realmente feliz O te enseñaron que escalando posiciones Con un título y honores No tendrías que sufrir Fiesta lleno de infelices Con un título este mundo aún así Eres feliz Realmente feliz Hay quienes tienen mucho más de lo que sueñas Pero siguen anhelando algo nuevo que comprar Y se endeudan y se alegran a momentos Nada más Eres feliz Lo has pensado una vez Vos solo has hecho lo que todo mundo hace Por seguir a la manada Ser querido y agradar Mendigando por migajes de cariño y bondad Y has bebido tantas veces De las aguas de este mundo Y has quedado tan sediento Como ayer Si en Jesús está la fuente De la vida y el placer Los que beben de sus aguas Nunca más tendrán ser Y te pregunto Y te pregunto Si eres feliz Realmente feliz Eres feliz Eres feliz Realmente feliz Realmente feliz Solamente por vivir Gracias por ver el video